Cuba Información Llueve hacia arriba, la gallina muerde al zorro y la liebre fusila al cazador. Así nos describía el inefable Eduardo Galeano, el mundo patas arriba, en su libro Memoria del Fuego. Este mundo al revés es el que el poder nos presenta como real, y para ello cuenta con eficaces instrumentos de propaganda. Hace unos días, Ben Ruth, asesor directo del presidente Barack Obama y consejero adjunto de Seguridad Nacional, sostenía en Miami un encuentro con un seleccionado grupo de la emigración cubana. Y allí decía, sin despeinarse, que ya que el gobierno cubano no quería cambiar las cosas, fue el de Estados Unidos quien le convenció de hacerlo. La normalización de relaciones ni siquiera estaba en la mente de los funcionarios cubanos, afirmó, cuando comenzaron las negociaciones secretas en 2013. No cabe mayor grado de cinismo, porque si es cierto lo que algunos dicen que Ben Ruth es uno de los expertos mejor informados de Washington, debe conocer a la perfección los intentos reiterados de La Habana por dialogar con Estados Unidos desde hace más de 50 años. Estos intentos están absolutamente documentados, como lo está que la política de agresión ha sido y es unidireccional y unilateral. Estados Unidos es quien ha mantenido por seis décadas el bloqueo a la isla, y quien ha invertido 250 millones de dólares solo en las dos últimas administraciones, la de Bush y la de Obama, en programas de desestabilización y cambio de régimen en Cuba. Pero, ¿qué más da? Porque las contradicciones y absurdos en el discurso sobre Cuba de los funcionarios de la Casa Blanca, incluidos los del propio Barack Obama, son cuidadosamente adesentados por los grandes medios de comunicación a su servicio, que son, en verdad, la poderosa máquina creadora del mundo patas arriba. ¡Gracias!